Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a los medios de comunicación. Quiero agradecer en primer lugar la presencia de la delegada de Gobierno a la invitación que le cursé hace unos días para invitarla a esta Comisión Especial de Seguridad con motivo de las fiestas patronales, donde hemos querido informarla de primera mano en qué va a consistir el operativo de seguridad que vamos a poner en marcha para el desarrollo de estas fiestas patronales, para también compartir con ella y que sepa de primera mano la excelente coordinación y participación que tenemos el Cuerpo Nacional de Policía junto con la Policía Local de Fuenlabrada y con Protección Civil. De alguna forma hemos querido no solamente transmitirle ese trabajo que hemos desarrollado, sino también pedirle el hecho de que, como nos confirmaba y luego les informaba la propia delegada de Gobierno, el aumento de recursos que necesitábamos en la ciudad en un momento tan especial como son la celebración de las fiestas, en un momento de pandemia. De manera que estamos muy agradecidos, delegada, de que estés en la ciudad de Fuenlabrada. Gracias por aceptar esta invitación y para nosotros es un placer que de primera mano hayas tomado nota, hayas tomado nota también de las necesidades y estoy seguro de que vamos a tener unas fiestas lo más normales posibles y seguro que, sobre todo seguras, para todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. También pido la máxima corresponsabilidad a la ciudadanía porque, entre todos, con los cuerpos y fuerzas de seguridad, además de con la responsabilidad ciudadana, conseguiremos que estas fiestas no solamente lo pasemos bien, sino también mantengamos paralizada el avance de la pandemia. Así que muchas gracias, delegada, por estar en Fuenlabrada. Bueno, muchísimas gracias al alcalde por invitarme a conocer de primera mano, como ha dicho, el dispositivo de seguridad y la organización de las fiestas de Fuenlabrada. Unas fiestas que, como sabéis, desgraciadamente todavía se encuentran en la antigua normalidad. Esperamos que el año que viene pueda estar aquí y nos encontremos ya con unas fiestas en total plenitud. Y, simplemente, como bien ha dicho él, recalcar y hacer un llamamiento a la ciudadanía para que disfrute de sus fiestas, pero que disfrute de unas fiestas seguras desde el punto de vista sanitario. El ayuntamiento ha puesto todo de su parte para que así sea. Y lo que tienen que hacer los ciudadanos y todas aquellas personas que vengan a este municipio a celebrar con ellos sus fiestas patronales es mantener la seguridad. Por parte de la Policía Nacional, como bien ha dicho el alcalde, hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. 840 policías velarán por la seguridad de estas fiestas, más una unidad de reacción. Serán casi 900 policías los que estarán velando por la seguridad. Con un criterio que es la prevención, su presencia, la disuasión de cualquier tipo de incibismo que se pueda producir. Y solamente la reacción o la actuación cuando se ejerza cualquier tipo de delito contra la seguridad ciudadana o el orden público. Que es, y aprovecho para decirlo, lo que pasó en Alcorcón. Que en Alcorcón no pasó absolutamente nada, nada más que eso. Quiero además dar todo mi apoyo a la alcaldesa de Alcorcón porque fue un incidente que se produjo por un botellón que estaban las personas en unas circunstancias absolutamente lamentables, tiraron piedras a la ambulancia y lo que pasó es que la ambulancia fue la que pidió el apoyo de la Policía Nacional. No hubo absolutamente nada, no duró ni siquiera 10 minutos la intervención. Estoy convencida de que en Fuenlabrada no pasará eso, que la gente será mucho más respetuosa, pero ese es el único incidente que ha habido en las fiestas de Alcorcón. Y en Fuenlabrada, insisto, estoy convencida de que todo transcurrirá en la normalidad. Por ello, 840 gente, casi 900 con la unidad de reacción serán los que van a garantizar la seguridad en estas fiestas en coordinación con la Policía Local. Ese trabajo conjunto que está realizando la Policía Nacional en coordinación con la Policía Local y bajo la dirección del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Fuenlabrada es lo que está dando que este municipio sea el gran municipio del sur más seguro. Los datos son, y se lo he dicho a ellos personalmente y quiero decirlo en público, me congratulo de que en lo que llevamos de año Fuenlabrada tiene un 23% menos de delincuencia que en 2019, que es el año con el que podemos hacer una comparativa, un 18% menos con respecto a 2018. Son unas cifras espectaculares que además constatan que la buena coordinación entre la Policía Nacional y la Policía Local da resultados y espero que Fuenlabrada cierre el año como el municipio más seguro y podamos disfrutar de unas cifras que verdaderamente se merecen todo el esfuerzo que está realizando el alcalde, la Policía Nacional y la Policía Local.